Hola, mi nombre es Cintia Moldecinos y hoy nos encontramos en la Plaza de Armas de Cusco. Se preguntarán, ¿qué hacemos aquí? Hoy conoceremos las principales calles de la ciudad de Cusco. Para las personas que son de Cusco, conocen Cusco o desean venir a Cusco, quédense en este video porque aprenderán un poco más de las historias de las principales calles que rodean a la Plaza de Armas y de Cusco. Nos encontramos en la calle del Medio. Esta calle lleva esta denominación ya que une la Plaza de Armas con la Plaza Regocijo. Este nombre fue designado desde la fundación. La ciudad hubo alguna vez una gran cruz de piedra con tallados en relieve, la que fue colocada allí a tres días del terrible castigo que se realizó por un perjuro o un juro en falso. Un caballero de apellido López fue el que realizó este juro en falso. Esta cruz poco a poco fue cayéndose por el transcurrir del tiempo y por temblores que azotaban la ciudad. Hoy en día se puede observar en la pared derecha y debajo de un balcón de la primera casa una pequeña cruz de piedra, por la causa que indica la cruz titulada Tu Lengua por mi alma. Nos encontramos en la calle Purgatorio. Fue llamada así debido a la superchería practicada por un alcabalero. Un alcabalero era el cobrador de alcabalas. Las alcabalas eran los impuestos por la compra y venta de mercaderías. El señor apellidaba Colmenares, destituido de su cargo por el cabildo cusqueño. Cuenta la tradición que para obtener dinero sin trabajar explotaba la fe, el miedo y la piedad de los transeúntes para pedir limosnas, lo que él llamaba una limosna para las almas del purgatorio. Nos encontramos en Siete Culebras, una de las calles más hermosas de la ciudad del Cusco, llamada en el tiempo de los incas el Callejo Amaru Kata. Debido a que la plazoleta de las Nazarenas tenía el nombre de Amaru Kata, por las 14 serpientes grabadas en relieve en la pared de piedra de la escuela del Yachayhuasi. Se puede apreciar siete culebras de cada lado. Actualmente se hace llamar la Casa de las Sirenas. Las serpientes talladas en la piedra se aprecian con mucho detenimiento, así que cuando ustedes vengan, por favor, aprecienlas con mucho detenimiento y paciencia. Nos encontramos en la calle Siete de Ablitos. Esta es una de las calles más interesantes de la ciudad del Cusco, ya que cuenta la historia de que por esta calle estrecha y apartada se daban cita a muchas de las parejas de enamorados, que eran tentadas por el diablo. De ahí el nombre Siete de Ablitos. Actualmente las parejas ya no se dan cita en este lugar, pero sí es bastante transitada por esto. Nos encontramos en Siete Angelitos. En contraposición con la calle anterior, existe esta calle llamada Siete Angelitos. Esta calle está a la derecha de Carmen Alto. Observando en el claro del tejado de una de las casas de la calle, existen siete figuras de angelitos, las cuales fueron pintadas allí por orden de Blas de Bobadilla, quien fue propietario de la casa. Además, él tenía la costumbre de hacer lujosos descansos para la procesión del Corpus Christi. Además de las siete figurillas mencionadas, se aprecian otras que son dignas de ser contempladas. Así que al pasar por esta calle no se olvide de levantar la cabeza, ya que éstas pasan usualmente desapercibidas. Nos encontramos en la calle Loreto, inicialmente llamado Amaru Kancha, debido a que frente a la casa llamada conocida como el Ayahuasí, o casa de las escogidas, estuvo el palacio del Inca Huayna Kapad, al que llamaban Amaru Kancha, que traducido sería cercado de la serpiente, y que ocupaba literalmente la cuadra por completo. Luego el palacio se dividió en lo que hoy se conoce como el Palacio de Justicia, el Paraninfo Universitario, y la Iglesia de la Compañía de Jesús. La puerta lateral de dicho palacio tiene en el dintel la figura de serpientes talladas en alto relieve, como recuerdo de aquel nombre quechua. Hoy llaman Callejón de Loreto a la antigua Amaru Kancha, por su cercanía a la capilla de Nuestra Señora de Loreto, que fue construida por el jesuita Juan Ruiz, con la denominación de Iglesia de Indios. Estamos ubicados en la calle Pampa del Castillo. Se dice que a solicitud del obispo Fray Vicente de Valverde, el conquistador Francisco Pizarro, hizo trasladar la horca plantada en la Plaza Mayor a esta pequeña plazuela, que también fue llamada Pampa del Castillo, o Pampa donde se llora, o también llamada por los indios como Pampa del Castillo. La idea es que aquí se alzaba la horca, el poste al cual amarraban a los sentenciados a la pena de azotes, y también el tronco sobre el cual eran cortadas las cabezas de los condenados a la pena máxima. Se dice que al día siguiente de la toma del Cusco por las tropas de Diego Centeno, el verdugo Juan Enríquez, cortó en este sitio la cabeza del capitán Martín de Robles y el otro día degolló por orden de Centeno al compadre de este, un tal Francisco de Almendras. El último horcado en este lugar fue Francisco Chávez, quien robaba a los ricos para socorrer a los pobres. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Agradezco mucho su atención y pronto seguiré subiendo más videos sobre las historias de las calles de Cusco. Muchas gracias y hasta pronto.